Robert Rackford, un hombre que evoca imágenes de galanes de Hollywood, de vaqueros rebeldes y de un activismo incansable. Un hombre que ha conquistado millones de corazones con su talento y carisma, pero detrás de la fachada de estrellas se esconde una historia marcada por la tragedia y la pérdida. En este video exploraremos las facetas menos conocidas de Robert Rackford. Descubriremos cómo una serie de eventos desafortunados lo llevaron a experimentar una profunda tristeza que marcaría para siempre su vida. Desde la devastadora pérdida de un hijo, hasta la lucha contra una enfermedad que lo obligó a retirarse del cine, Rackford ha enfrentado desafíos que lo han llevado a cuestionar su propia existencia. Únete a acceso exclusivo en este viaje para descubrir al verdadero Robert Rackford. Más allá de la fama y el glamour, un hombre complejo y fascinante que nos enseña que la vida no siempre es un cuento de hadas, pero que incluso en la tristeza podemos encontrar la esperanza y la redención. En los últimos años, Robert Rackford comenzó a mostrarse dubitativo respecto a qué iba a hacer con su vida. El conflicto surgió cuando, tras finalizar los rodajes de las películas, Nosotros en la noche, de Ritash Batra y Un ladrón con estilo de David Lowery, una de las figuras más rutilantes de la industria, El hombre nos entregó interpretaciones memorables de descalzos en el parque Bushka City and the Sunday Skit. El golpe, nuestros años felices y todos los hombres del presidente, además de dirigir fields como gente como uno y al río de la vida, sintió una suerte de quiebre. Si bien hizo un cameo en 2019 en Avengers Endgame, La idea de pisar un set le generaba una sorprendente sensación de intranquilidad, como si todo aquello que lo subyagaba desde que comenzó a actuar en 1960 hubiese empezado a perder el brillo. El propio Rackford lo contó en una entrevista con su nieto Dylan, en la que confesó que la interpretación de diversos roles lo estaba cansando, y que prefería dirigir otro field o bien pasar más tiempo en familia. Si bien entiendo que no hay que decir nunca, siempre terminó llegando a la conclusión de que no quiero seguir actuando, declaró en el diálogo con Entertainment Weekly. Vengo haciendo esto desde que tengo 21 años, y un día pensé, bueno, basta, es suficiente, y sabía que tenía que alejarme de una manera positiva, apuntó. Tiempo después se desdijo cuando habló con el portal Barretti en 2018, y reconoció que afirmar de manera contundente que abandonaba la interpretación había sido un error, y que cuando lo hiciera no iba a anunciarlo. Cuando pase lo haré en silencio, no hablaré del tema, pienso que suscita una atención equivocada, expresó. Y si fue así, luego de su participación en el largometraje de los hermanos Joe y Anthony Russo, Rackford no volvió a un set, solo puso la voz para el field Onibot, a Fast Bug Fantasy, ni contempló la idea de hacerlo. Me gustaría mantener el misterio, así que cuando me vuelvan a preguntar si voy a dejar de actuar, yo dejaré de responder, manifestó tajante. Antes de continuar en este interesante recorrido, a lo largo y ancho de la carrera de Robert Rackford, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuemos. Cuando en 1978 se inauguró el entonces US Field Festival de Utah, con el apoyo de Rackford a las producciones independientes, nació un verdadero fenómeno, una vidriera para cineastas desconocidos, un espacio para que los distribuidores pudieran ver largometrajes que de lo contrario hubiesen permanecido en la periferia. Ese escenario pasó a denominarse en 1991 Festival de Cine de Sundance, y con el paso del tiempo se convirtió en un Hawk Spock para los realizadores que se reunían en un resort cerca de la ciudad de Provo, con las montañas como un marco casi idílico para disfrutar del cine. Todos los años Rackford aparecía religiosamente para brindar una conferencia de prensa en el primer día de una nueva edición del festival, hasta que dejó de hacerlo luego de 34 años de asistencia perfecta. En enero de 2019 se limitó a decir que le llegó la hora de ir hacia un lugar diferente, y añadió, Con un dejo de nostalgia por el camino recorrido, el festival ya no necesita presentación, así que ahora podré concentrarme en ver las películas. En un punto era cierto, Sundance hace tiempo que tiene vuelo propio. De todos modos las palabras de Rackford sonaban algo taciturnas al vincularlas con las de su retiro. Me perdí muchas cosas estos años, y ahora me gustaría pasar más tiempo con los directores que vienen al festival, ver sus trabajos, ser parte de su comunidad. El festival ya funciona solo, lo cual me alegra mucho y estoy muy agradecido por eso, expresó en la conferencia sobre la cual informó el portal IndieWear. Ese mismo año regresó a trabajar para su productora, Wilwick Enterprising, y fue el productor ejecutivo del drama de Mustang, la ópera prima de la actriz francesa, Laurel Clement Turner. Rackford había dicho que extrañaba las charlas con directores que buscaban ser vistos, y en eso mismo se enfocó. De esta manera regresaba a las raíces de Sundance, cuando el objetivo era conectar a la audiencia con producciones innovadoras. Ya no le importaba dar grandes discursos, y por eso se volvió más reservado, si bien no dejó de apoyar a colegas en diversos eventos. La muerte de su hijo en pandemia, el golpe más duro. Su vida dio un vuelco hace poco menos de cuatro años. El 16 de octubre de 2020 moría a los 58 años James Rackford, activista, director e hijo de Rackford, fruto de su matrimonio con Lola Van Weyden, con quien el actor perdió a otro hijo, Scott. Cuando el pequeño tenía tan solo dos meses y medio, sufrió una muerte súbita, como consecuencia de un cáncer de hígado. El dolor que sentimos no puede medirse. Jamie era un hijo, un esposo y un padre muy amoroso. Su legado sigue vivo en sus hijos, en su arte, en su cine, en su pasión, por cuidar el medio ambiente. Comunicó entonces Cindy Berger, la publicista de Rackford, quien volvió a ser azotado por la tragedia. El actor realizador tenía un lazo muy especial con su tercer hijo, tanto a él, que fundó junto a él, The Rackford Center en 2005, para realizar films que pudieran acelerar la justicia respecto a lo que sucede con el medio ambiente y el cambio climático, y encontrar soluciones y reparar los daños que estamos viendo. WesterShack, Toxic Cockseat y Playing Four Kids fueron tan solo algunos de los trabajos que James dirigió. Asimismo, realizó un film protagonizada por su hijo Dylan, The Big Picture, que pone el foco en la dislexia, y además de Kingdoms of Strangers, un documental sobre cómo funciona la lista de espera para recibir órganos, algo que él vivió en carne propia, cuando le fueron trasplantados dos hígados para sobrevivir a la colangitis esclerosante que le fue diagnosticada a los 25 años. La muerte de su hijo no hizo más que reforzar la necesidad de Rackford de alejarse de los flashes, y en plena cuarentena sus prioridades se empezaron a presentar con una claridad cada vez mayor. En la actualidad, Rackford, a sus 87 años, se encuentra viviendo en lo que se denomina una existencia plena y feliz, en su residencia de Utah, junto a su esposa la pintora alemana, Sibyl Saxgar, a quien conoció a Sundanz en 1996, y con quien se casó en 2009. Fue ella quien alimentó las ganas del actor por incursionar en la pintura y considerarla una carrera. Soy una persona muy impaciente, así que se volvía difícil filmar una película y quedarme horas sentado entre toma y toma. En este momento de mi vida me da mayor satisfacción pintar porque no dependo de nadie, estoy solo, dependo de mí, siempre me consideré más un artista visual que un actor, así que es como volver al principio, en ese lugar estoy ahora, declaró el actor quien, en una charla con la prensa española, habló de lo mucho que disfrutaba la vida al aire libre. Me gustan las montañas, escalar, caminar, escuchar los ríos, o el silencio de los bosques, el cielo abierto, el paisaje extenso, la falta de polución, paraísos tan remotos que puedo mirar y no ver más que el cielo y tierra, son lugares donde me siento feliz. Cuando le preguntaron si pensaba en la muerte, el actor fue más que sincero, probablemente, es parte de la vida y seguro que en algún lugar de mi mente estoy aterrorizado, es inevitable, pero puedo elegir entre vivir con miedo, o seguir con mi vida y reírme de la muerte. Dijo con la claridad que siempre lo caracterizó. De esta forma hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like, nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido. A pesar de la adversidad, Rackford ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. Encontramos, en su historia inspiradora, una lección sobre el cómo enfrentar a la oscuridad y encontrar la luz incluso en los momentos más difíciles. Sin duda, es un ejemplo a seguir. Hasta el siguiente video.